Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas muy interesantes Primero, se acabó la conferencia de prensa de Electronic Arts, la verdad estuvo muy buena No, bueno, estuvo buena, no es muy buena, ok, estuvo buena Pero bueno, vamos a hablar de dos cosas Primero, FIFA 15, si viene FIFA 15 para las consolas de Playstation 4 y Xbox One Siente el juego en lo que te dice Electronic Arts con FIFA 15, ¿no? En la cual ahora los personajes van a ser más realistas O sea, y bueno, van a tener corazón, sentimiento a los Sims A diferencia de FIFA 14, en la versión de PC Bueno, ahora van a tener el poder, obviamente, de correr a 1080p y a 60 cuadros por segundo Porque en PC corre así, ¿no? Y en las consolas ahora van a correr a eso, a 1080p y a 60 cuadros por segundo Más poder, más memoria para FIFA 14 Así que a todos los gamers fanáticos de este videojuego de fútbol Ya va a estar disponible este año Fecha exacta aún no la hay, pero va a salir este año, ¿ok? Así que ya lo saben Ahora hablemos sobre Battlefield Hardline Beta disponible el día de hoy La gente de Electronic Arts ya dijo que la beta de Battlefield Hardline está disponible para Playstation 4 y PC hoy Los jugadores pueden registrarse en Playstation 4 y PC En su website también, pero Pero si tú tienes tu, con tu juego de Battlefield 4 Y tu Playstation 4 lo metes, metes tu juego de Battlefield 4 En la, en tu console y ya, lo descargas Pero en este momento, todo está saturado En Origin, está saturado la Playstation 4 y uff, y todo eso, ¿no? La gran pregunta es, ¿y nosotros lo de Xbox One, Xbox 3, Anti-Playtest, vamos a tener beta? Ahorita, sí, sí van a tener betas Pero la gana, pero lo van a hacer un poquito después, ¿no? Pero así que ya lo saben Ahorita, beta para la gente de Playstation 4 y PC Así que gente, me despido Fui Duxa, like, favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo nos veremos Hasta la próxima, like, favoritos, ayudan bastante Y así viene más, bye